Sale Este es para ti mamita Muy bonita, esbelta y de pelo rojo Luces con caminao, tu cuerpo mujer es sensual Muy bonita, esbelta y de pelo rojo Luces con caminao, tu cuerpo mujer es sensual Muy bonita, esbelta y de pelo rojo Luces con caminao, tu cuerpo mujer es sensual Yo me encanto cuando pasas por la esquina Directo para la escuela, tu clase vas a dictar Pelirroja profesora de mi corazón Tú me tienes que enseñar como es que es el amor Pelirroja profesora de mi corazón Tú me tienes que enseñar como es que es el amor Pelirroja Pelirroja de mi 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 amor Salude, reza, trepa de nuestro Pasa, asistente, falta uno nomás Déjame entrar a clase, mi niña Yo quiero oír tu voz celestial Salude, reza, trepa de nuestro Pasa, asistente, falta uno nomás Déjame entrar a clase, mi niña Yo quiero oír tu voz celestial Y después, al terminar la jornada Otra clase, me enseñarás a amar Porque tú, te sentirás bien amada Y con ansias de quererte más Suelta, llévalo pa'l rincón Y después, al terminar la jornada Y después, al terminar la jornada Y con ansias de quererte más ¡Carolina! ¡Hoy! 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 ¡